Minutos, el ciudadano chileno que fue baleado en Bolivia llega ahora a nuestro país. Él había viajado a Bolivia buscando recuperar un vehículo que le habían robado. El disparo que recibió lo dejó parapléjico. Tomamos contacto con su familia, Carolina Abella, hija de este chileno baleado en Bolivia. Está con nosotros Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Digo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acá estamos contentos, emocionados. En este momento estamos haciendo ingreso al hospital ya para poder estar con mi papá. Él está igual bastante emocionado. Pero lo que nos informa el médico es que de momento estuvo bastante nervioso, llorando, lo contuvimos. Pero ya lo tenemos acá en Chile. Estamos viendo nosotros las imágenes que me parece que son, Carolina, del momento en que lo pasan de este avión a la ambulancia que lo llevó al hospital. ¿Tú me puedes decir a qué hora ocurrió eso y cuál es la situación médica de tu papá en estos momentos? Lo trasladaron desde Oruro a las 9 de la mañana al aeropuerto de acá de Antofagasta. Él llegó aproximadamente a las 12 del día y todavía no tenemos un informe médico porque todavía lo están recepcionando a él. Lo ingresaron a la UTI en estos momentos. Tenemos que esperar nosotros algún informe médico, pero acá estamos con el Ministerio de Salud que igual no está acompañando. Ya, ya. Y las informaciones que han llegado desde Oruro, ¿qué dicen sobre su estado de salud, sobre su estado físico? El médico que lo trasladó nos comenta que él estuvo bien en el vuelo. Sí, en algún momento se le subió un poquito, se le aceleraron los latidos cardíacos, pero era por el tema de la altura, porque Oruro es a alta altura. Entonces, pero nos comentó que de momento estaba bien, pero que mayor información nos iban a entregar el médico que estaba de turno en la UTI, pero que teníamos que tener paciencia porque lo estaban haciendo recién al ingreso. ¿Es definitivo el daño en su columna, el que le produjo en la médula espinal? ¿Es reversible? ¿Va él a quedar con secuelas de por vida? ¿Va a quedar parapléjico? Sí, eso está confirmado, 100% confirmado, de que él ya quedó parapléjico y él acaba de estar en la UTI, le van a volver a hacer exámenes, pero es netamente para corroborar todo lo que se hizo en Oruro y de ahí ya entraría a terapia, como rehabilitaciones, para que aprenda a mover sus manos, porque todo lo que va a tener que hacer, lo va a tener que hacer con sus brazos, no va a poder mover nada de las piernas. Sí. El Estado chileno y el Estado boliviano han reaccionado anunciando un control mayor sobre este tipo de cosas, la creación de un registro de trabajo conjunto. ¿Cómo recibe la familia este anuncio, tomando en cuenta que el tráfico de vehículos robados entre Chile y Bolivia es algo que tiene décadas ya y que no es un fenómeno de ahora? Sí, bueno, nosotros como familia eso igual lo estamos evaluando, porque bueno, ahora estamos más preocupados de la salud de mi papá. Y sí, nosotros vamos a poner una demanda a lo que es al Estado chileno, tanto como al Estado boliviano, porque mi papá no se hubiese ido a Oruro si es que el paso fronterizo no hubiese estado abierto para poder pasar, o sea, el camión tenía que pasar por ahí para poder ser llevado a Oruro. Entonces, como ese paso fronterizo no tenía un control y cuando nosotros hicimos la denuncia en la radio Vio Vio, al día siguiente ellos la habilitaron. Entonces, por eso nosotros estamos recién haciéndonos asesorar que todo ese tema, porque el daño de mi papá es irreversible. Porque nosotros queremos una indemnización para él, porque fue culpa del Estado de que ese paso fronterizo estuviese abierto. La iniciativa legal, la demanda que ustedes van a poner, ¿es en contra del Estado chileno? Bueno, por lo que lo entendemos, el abogado nos dice que tenemos que ponerle a ministro a lo que es temas exteriores. Ahí estoy interfazando un poco, porque ellos tenían que estar al tanto de que el paso fronterizo estuviera cerrado. ¿Y existe alguna posibilidad de hacer algo similar con el Estado boliviano? Sí, a ellos igual lo vamos a hacer, tanto por derecho de mi padre, porque mi padre estando hospitalizado allá, entró a la prensa boliviana a entrevistarlo. Entonces, nos estamos haciendo asesorar también con todo un abogado allá en Bolivia para poder colocar una demanda. ¿Ustedes lograron ver a su papá allá en Bolivia o tuvieron que esperarlo acá todo el tiempo? Nosotros tuvimos que esperar acá todo el tiempo. Había una de mis hermanas que estaba con él en Oruro, pero se tuvo que venir por resguardo de seguridad. Sí, teníamos a un tío que sí se quedó con él, que él lo estuvo resguardando viendo que mi papi estuviera con el resguardo policial, porque tenía que estar con un resguardo policial porque estaba amenazado de muerte. Y tenía 10 policías que lo estaban resguardando constantemente. ¿Por qué estaba amenazado de muerte de tu papá, Carolina? Porque la banda que a mi papá le robó, el camión no era una banda pequeña, era una banda de narcotraficantes. O sea, a ver, parece increíble, pero tu papá que fue víctima de un balazo, que le robaron el camión a una banda de traficantes, que además va a tener secuelas de por vida, además necesitaba la custodia policial en Bolivia, cosa que por lo pronto parece bastante poco eficiente si logró entrar la prensa a su habitación a fotografiarlo y tratar de entrevistarlo. Sí, ahí nosotros igual hablamos con el director del hospital porque nadie se dio cuenta y en qué rato entró la prensa a entrevistar a mi papá, siendo que él, en el momento que entró la prensa boliviana, estaba dedicado de salud todavía. Estaba en la UTI cuando ellos ingresaron. Entonces, por eso nosotros queremos hacer una demanda tanto al Estado boliviano por todas las irregularidades que tuvieron ellos. En realidad, por todo lo que le hicieron, por todo el daño que le provocaron a mi papá. Empezando desde el momento que mi papá fue a colocar la denuncia en, recuerdo bien ya el nombre, pero en Oruro tampoco le recepcionaron la demanda. Cuando ellos fueron a colocar una denuncia porque el camión había sido robado, tampoco se la recepcionaron. Entonces, por todo eso que hemos ido juntando pruebas y todo lo que nos trajo mi papá con mi hermana de vuelta, vamos a empezar a colocar demanda. Perdón, pero esa demanda no debería ser apoyada por el Estado chileno. ¿Existe la posibilidad de que el Estado chileno se haga parte y los apoye en esta demanda? No hemos conversado bien. Nosotros con el Estado chileno hemos hablado en relación a lo que era el estado de salud de mi papá, poder traerlo de vuelta a Chile. Siempre nos basamos en eso, en las reuniones y las conversaciones que teníamos vía teléfono, vía Zoom. Las reuniones que se hicieron fueron solamente basadas en poder traer a mi papá a Chile. Recién nos vamos como a interiorizar y ver el tema de las demandas porque ya lo tenemos a él acá. Ya, y perdón, pero el sustento de la familia, ¿cómo se lo van a proveer ahora si tu papá no puede, evidentemente, manejar un camión? Claro, por eso es la asesoría que nosotros necesitamos y que lo estábamos pidiendo. Bueno, estamos con un abogado porque mi papá era el sustento de la casa, al menos para mi mamá y para mi hermana chica. Y lamentablemente él ya no puede trabajar. Y la pensión acá en Chile es baja. Entonces, tampoco puede tener una pensión digna. ¿Se ha acercado alguien del gobierno, del gobierno regional o del gobierno central a ofrecerles colaboración en esto o han tenido que ustedes ir a buscarla? No, ellos sí se han acercado. Pero nosotros les comentamos ahí que de momento íbamos a sentarnos hasta que llegara mi papá acá a Chile en ver solamente el estado de salud de mi papá. Ya, ya. Y pasando un poco del tema legal y de todo esto, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está la familia con toda esta situación? ¿Han logrado ver a tu papá? ¿Él está consciente ahora? ¿Nos puedes dar algún detalle al respecto? Sí. Sí, él llegó consciente. Mi mamá sí estaba bastante de caída, con pena. Nosotros lo único que hemos hecho es darle contención. En realidad nos estamos quedando con ella en su casa porque nosotros somos puras mujeres, somos cuatro mujeres. No hay ni un hombre en la casa. El único hombre de la casa era mi padre. Entonces nos hemos estado quedando con ella para poder darle contención, para estar apoyándola. Y como le comento, la emoción de mi papá al vernos a todas juntas, sus hijas, más mi mamá y mi hermana pequeña que tiene nueve años. Por eso era la preocupación de mi papá de ir a buscar su camión, porque mi hermana recién tiene nueve años. Es chiquitita. Y la preocupación de mi mamá también ahora de ver quién va a ser el sustento de la casa, porque el sustento de la casa era mi padre. Claro. Carolina, bella hija de este chileno que fue baleado en Bolivia, queremos darte las gracias por el tiempo que te has tomado para hablar con nosotros, sobre todo en un momento tan particularmente delicado como el que está viviendo tu familia. Esperamos que tu padre se recupere lo más que se pueda en estos casos y que las acciones legales que ustedes quieran hacer tengan un buen destino. Ahí están. Esas son imágenes dentro del hospital, ¿no? Sí, pues con mi prima, mi familia que viene a recepcionar a mi padre. Ahí están los partideles. Papito, ya estás en casa. Sí, igual lo voy a tener que dejar porque voy a tener que ir a ver a mi papá. Lo entiendo perfectamente. Muchas gracias, Carolina. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Por favor, ve a ver a tu papá. Son las 12 con 40.